Elementos Elementos, el informativo cultural de Jalisco ¿Cómo están? Adrián Peña los saluda y les da la bienvenida a Elementos Este miércoles 24 de febrero con mucha información, Paloma cumplido Así es, gracias por su compañía en este El Informativo Cultural de Jalisco Iniciamos con un avance de nuestro contenido Grandes personalidades en industria y talents Guadalajara del Festival Internacional de Cine En Guadalajara se realizó el Campus Party Night Colectivo Austriaco presenta su obra en Jalisco Enraizando Memorias, en el Laboratorio de Arte Jorge Martínez El Museo de Reciclaje de Capilla de Milpillas Se inauguró Centro de Capacitación Artesanal en Tonalá El jueves es de Danza Árabe Tribal Sus protagonistas nos hacen la invitación Victoriano de la Cruz nos hablará de un curso en lengua náhuatl Julia Alentey nos platica de Crisopeya Y la música de Mexitano Sound System Y hoy es el día de la bandera más bonita del mundo Lo invitamos a quedarse en esta sintonía Inicia Elementos con las distintas propuestas culturales y de entretenimiento Como ya escuchó tenemos mucha información para compartir con ustedes el día de hoy Gracias por su compañía Y les recuerdo que tenemos vías de comunicación En Twitter nos encuentra como ArrobaElementosC7 En Facebook programa Elementos Y el teléfono en el estudio 30305307 A su disposición para que nos haga llegar sus comentarios Iniciamos y lo hacemos con Séptimo Arte Porque grandes personalidades en industria y talents Del Festival Internacional de Guadalajara Estarán presentes en esta edición La plataforma de perfeccionamiento del Festival Internacional de Cine en Guadalajara En colaboración con el Berlinale de Alemania Creada para cineastas de México, Centroamérica y el Caribe Ya sean actores, directores, productores, editores Y cualquier involucrado en el quehacer cinematográfico Tendrá varias actividades y personalidades invitadas en esta edición del FIG Explicó su directora Ana Zamboni Seleccionamos 50 jóvenes de estos rubros que mencioné Los cuales ya se encuentran haciendo cortometrajes o largometrajes Y estos 50 chicos lo que queremos es ayudarlos y apoyarlos en el despegue de sus carreras cinematográficas Industria en formación llegó al FIG debido a tantas personas Que se acercan al festival con la idea de comenzar en el área de industria Pero no tienen noción de los negocios en el cine y de cómo vender una producción Este año, por ejemplo, la actriz Maya Rudolph impartirá una masterclass Amplió la directora de industria y mercado del FIG, estrella Araiza Directores, fotógrafos que quieren conocer más, que quieren producir una película, que quieren hacer guiones Entonces, esta área está específicamente diseñada para que aprendan cómo funciona la industria cinematográfica Esa es la área que también tenemos con más colaboración con Talents Y por ejemplo, una de las invitaciones que venimos a extenderles es que Maya Rudolph La actriz de Mr. Pig va a tener una masterclass en el Paraninfo Que es en colaboración de Talents y de Industria, de Industria en Formación Entonces, esto ya está confirmado, está para el domingo 7 El domingo del festival Y bueno, si quieren empezamos con relación a lo de Industria en Formación Va a estar a las 5 de la tarde en el Paraninfo, lo de Maya Rudolph Otro de los invitados que tenemos para Industria en Formación es Marc Alasraqui Marc es el hermano de Gas Alasraqui, el director de Nosotros los Nobles Y es el productor de la serie Club de Cuervos Entonces, él también ya está confirmado Va a tener una participación el domingo 6 a las 4 de la tarde en el Paraninfo También se realizará el Día de la Animación con una cátedra de Jorge R. Gutiérrez Director del Libro de la Vida Y el primer encuentro de estudios de animación Otras de las personalidades que estarán presentes son Danny Glover, Diego Luna, Marisa Paredes, Victoria Abril, Andrew Davis, Eduardo Noriega y Ron Perlman, entre otros Con información de Luis Rodríguez, Adrián Peña, Elementos El colectivo austriaco Gelitin está en nuestra ciudad para desarrollar las obras Hermana Mayor, Hermana Menor Le presentamos los detalles Para ofrecer arte urbano en Punto Sur Un corredor que va de López Mateos a Camino Real a Colima El colectivo austriaco Gelitin construirá dos columnas de concreto Nos comentó el director de la División Residencial del Corredor Que formará parte del proyecto Tierra y Armonía, Pedro Garibay De generar un espacio urbano, un espacio amigable para gente de todas las edades En donde no solo sea una vialidad diferente Con un complejo comercial único y singular Sino que también esté envuelto por paisajismo Y principalmente por arte y cultura Su planeación tomó en cuenta modelos internacionales Como de la avenida Campos Delicios de París Punto Sur incluirá el área de vivienda, comercial, de entretenimiento y servicios El colectivo Gelitin está integrado por los artistas Florian Reiter, Tobias Urban, Wolfgang Garner y Ali Janneka Estos dos últimos quienes nos platicaron No hemos hecho un proyecto como este antes Es la primera vez que trabajamos en este modo Nunca habíamos hecho un proyecto como este Es la primera vez que trabajamos así Pero sí habíamos trabajado con concreto y también habíamos trabajado ya con el unicel Y sí que siempre es bueno tener la oportunidad de hacer algo nuevo Porque entonces la probabilidad de cometer errores es mayor En el 2013, Gelitin desarrolló un proyecto similar en Viena Las columnas tituladas Hermano Mayor y Hermano Menor de 22 y 20 metros de alto Se inaugurarán a mediados de año Con imágenes de Armando Peña Para elementos Se inauguró el taller de capacitación artesanal en el Centro Cultural Loma Dorada Tonalá se ha visto de manteles largos con la inauguración del Centro de Capacitación Artesanal Cuyo objetivo es convertirse en un punto referente para los tonaltecas Quienes tendrán acceso a talleres de danza, mariachi tradicional, pintura, fotografía, así como técnicas artesanales Sobre el lugar comentó el director de Cultura Tonalá, Guillermo Covarrubias El espacio cuenta con un horno tradicional, un horno de alta temperatura Tenemos cinco tornos, una mezcladora El espacio cuenta con una pantalla, un proyector, un cañón Y bueno, está bastante equipado con anaqueles, lockers Tras el corte de listón se anunció el primer taller Gimón Basulto Liderado por la familia que lleva el mismo nombre Destacada por su trabajo en barro bandera, barro bruñido y arte popular De la cuarta generación de la familia, Osvaldo Alvarado comentó sobre el programa de enseñanza Vamos a ver todo el proceso que involucra el barro bruñido Desde la elaboración de herramientas, de moldes Cómo poder elaborar pinceles a base de animales De perros, de gatos, de ardillas El taller se programó todos los martes y jueves de 5 a 7 de la tarde Abierto al público en general El artesano Florentino Gimón añadió Era una producción del 95% en barro bandera Y mi abuelo fue de esa época ¿Cómo se llamaba su abuelo? Zacarías Gimón Basulto El espacio, que cuenta además con una biblioteca, se ubica en Es Loma Tacámbaro, sin número Está dentro de lo que es la Casa Cultural Loma Dorada Es un poquito confuso porque hay mucha gente que aún no la conoce Pero está del Instituto de la Juventud Tonalá Enseguidita, en contra esquina Para informes e inscripciones, comuníquese a los teléfonos 3586 6047 Con información de Ana Espinosa, Elementos Mentes brillantes de Jalisco se reunieron para compartir sus mejores y más innovadoras ideas Ejemplos de ideas de negocios con buen fundamento y oportunidad en el mercado Que prácticamente cualquiera puede emprender Fueron las estrellas en la más reciente Jalisco Campus Party Night Una de las conferencias fue ¿Cómo vender una idea y no morir en el intento? Todo un reto de acuerdo a la directora artística de Hexa FM, Claudia Franco Pues es un tema que regularmente desarrolla en una hora Así es que tuvo que poner en práctica algunas de las habilidades que comparten sus ponencias Para sintetizarla en tan solo 15 minutos ¿Cómo realmente alguien puede conectar con otro a la hora de venderle una idea? Para que el otro se entusiasme y se interese por su idea Y a partir de ahí pueda pasar algo grande Porque hay gente que puede decirte Oye, tengo esta idea Pero no proyecta seguridad No proyecta confianza No proyecta pasión Y entonces el inversor dice Pues está padre tu idea Pero pues como que avísale a tu cara un poco Porque no te veo muy entusiasmado Entonces hoy vamos a aprender Que más allá de que el emprendedor conozca perfectamente su idea Y más allá de que conozca los beneficios, las ventajas, el mercado La lana que se puede generar y todo esto Más allá de eso, que lo debe de saber Es importante que trabaje en el aspecto de su seguridad y de su pasión En el caso del autor del libro y conferencia ¿Cómo ser un mexicano exitoso? Adrián Gutiérrez Habló sobre esta investigación basada en los patrones de éxito Que según Gutiérrez Diferencian a las personas exitosas de los demás Y en la que además se menciona Que no hay que salir del país para conseguirlo Porque de repente creemos que los mexicanos exitosos O que las personas que son exitosas Es porque se fueron a otro país o los descubrieron en otro país Donde hay oportunidades En México hay mexicanos exitosos Y en México y en todo el mundo Las personas exitosas se crean las oportunidades No los andan buscando Y a ver, ¿dónde está este chavo que es muy bueno? No, 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 no Salen y empiezan a buscar Quien patrocine sus empresas Quien patrocine sus ideas Quien patrocine sus libros Aunque yo lo patrociné Pero todo eso pasa en todo el mundo La plataforma de préstamos entre personas YoTePresto.com Especial para conectar a gente que busca un crédito Con personas que tienen dinero ahorrado en el banco Fue presentada por su director y fundador Luis Rubén Chávez Donde conectamos a gente que está buscando un crédito Con personas que tienen dinero ahorrado en el banco Sin ganar nada de rendimientos Y quieren prestárselo a personas buenas Para pagar, para ganar buenos rendimientos Entonces venimos a platicar con todos los campuceros Cómo los temas de innovación en tecnología Pueden hacer que esquemas de negocio Que normalmente estaban controlados por sectores muy fuertes En este caso la banca A través de la tecnología las podemos conectar Otros de los emprendedores y ponentes Fueron Gibran Furlan con promoción del arte digital en Guadalajara Héctor Camacho con el juego para dispositivos móviles 2D Nuts Y Néstor de Aro con Rigs El Google de las refacciones Que facilita la búsqueda de autopartes Con imágenes de Carlos Cruz Adrián Peña Elementos Momento de nuestra primera pausa No se vaya porque tenemos música en vivo Y además vamos a hablar de un curso de introducción a la lengua náhuatl Entre muchas otras cosas Así que quédense en nuestra sintonía Regresamos con más a elementos Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres La radio vulgaria, la radio del paria De muchos colores, la bocina emisaria Siempre sube, nunca baja Sin pasaportes, ella siempre viaja Elementos Nuestras vías de contacto En Twitter Arroba C7Elementos Facebook Programa Elementos Elementos El informativo cultural de Jalisco Elementos en la historia En 1786 nace el escritor alemán Wilhelm Green Popular por sus cuentos de hadas Recogidos de la tradición germánica En 1832 nace el poeta cubano Juan Clemente Zenea Quien ejerció gran influencia en la literatura de su país Al retomar el romanticismo Marcó una nueva línea en la poesía hispanoamericana En 1896 nace el historiador mexicano Carlos Pérez Maldonado Se destacó por su libro Con decoraciones mexicanas Y su historia Además de figurar en las ciencias de genealogía y heráldica En 1948 nace la investigadora en astronomía mexicana Julieta Norma Fierro Gosman Colaboró en la creación de un museo de ciencias en Puerto Rico Y de los observatorios McDonald en Estados Unidos Y Sutherland en Sudáfrica Hoy es día de la bandera mexicana Gracias por continuar con nosotros en Sintonía de Elementos Síganme en Twitter Arroba Adrián Peña Y tenemos más información Y como ya lo escuchamos en nuestras efemérides del día de hoy Desde 1934 se creó el Día de la Bandera Que celebramos cada 24 de febrero Esta festividad fue oficialmente reconocida en 1940 Por decreto del presidente Lázaro Cárdenas Ya sea para representar un rango, una organización o una nación Las banderas son un símbolo Que se utiliza desde la antigüedad para identificarse En México contamos con un labaropatrio desde 1810 Mismo que a lo largo del tiempo se ha modificado Lo que inició como un estandarte Adquirió rasgos identitarios a partir de 1821 Pero no fue hasta 1917 Gracias a la promulgación de la Constitución mexicana Que esta bandera cuenta con especificaciones como estas Tener tres franjas verticales Cada una de diferente color La franja pegada al asta Debe ser verde La del centro blanca Y la del extremo roja En la franja del centro Se encuentra un águila de origen mexicano Sin corona Que estuviera parada sobre un nopal El cual crecería en una peña rodeada de agua El águila debía estar posada Sobre su pata izquierda Con la derecha agarraría una serpiente En actitud de querer despedazarla con su pico Además debía estar enmarcada Por ramas de encino y laurel En 1940 El entonces presidente Lázaro Cárdenas Instituyó el 24 de febrero Como día nacional dedicado a la bandera A modo de recuerdo de las luchas Que el pueblo mexicano Enfrentó para conquistar la libertad y soberanía Y continuamos con información en elementos También en el tema de nuestro país De nuestras tradiciones Doy la bienvenida en el estudio A Victoriano de la Cruz Lingüista Bienvenido Victoriano Muchísimas gracias Muchísimas gracias por este espacio Gracias por acompañarnos Victoriano eres de Veracruz Me decías Chincotepec Así es Mi pueblo se llama Tepozteco Que pertenece al municipio de Chicontepec En el norte de Veracruz Se reconoce como la región huasteca veracruzana Donde se habla el náhuatl en esta región Que es el tema que nos reúne el día de hoy Justo la lengua náhuatl Que me dices es tu lengua materna Así es Desde niño Digamos con los rubios de mi madre Aprendí esta lengua Posteriormente ya en mi educación primaria Entro al español Y posteriormente pues me gustó los idiomas Me gustan los idiomas Y por supuesto tuve que aprender otras También por necesidades Claro Y bueno te conviertes en lingüista Te especializas en Justo en la palabra En la lengua Y has hecho un trabajo de Difusión y de conservación De la lengua náhuatl No solo en México Sino también en otras partes del mundo Así es He tenido la fortuna De estar en Estados Unidos En Europa Principalmente en Polonia Y en el ciclo anterior Estuve en España En Sevilla, España Una ciudad hermosa por allá Pero justamente para mí Me motiva mucho Es poder transmitir mi lengua materna La riqueza del náhuatl Que me sorprendía que estaba leyendo un poco de tus experiencias Y como algunas palabras del náhuatl No solo se han adaptado al español Sino a otros idiomas también Desde luego Creo que en México hay alrededor de 1500 palabras Que son de raíces náhuas O de etimología náhuatl Que a su vez el español lo exportó Es decir, lo llevó a otros lugares En Polonia Digamos, en muchas lenguas Por ejemplo Tomatl Que el italiano Por supuesto El tomate es un producto básico Para ellos Claro Chocolate también, ¿verdad? Por supuesto Chocolate Cacahuatl Que es cacahuate Tomatl Pozole Que es pozole Moli Chili Todos son raíces náhuatl Por ejemplo Chamaco Significa chamanca Es nuestro retoño Vaya Entonces, bueno En el descubrimiento De toda la riqueza Que has compartido En otras partes del mundo Y aquí Ahora tenemos el gusto Que estarás impartiendo Un curso Justo de la lengua Y de la cultura Como tal Así es Vamos a iniciar El próximo 16 de marzo En el ITESO Que pueden inscribirse Por supuesto En el ITESO En la página del ITESO Buscar ITESO Guadalajara Es un curso introductorio De la lengua Y la cultura náhuatl Que son 20 horas únicamente Pero justamente Vamos a compartir Parte de la riqueza cultural Que tienen las lenguas indígenas Principalmente la lengua náhuatl Que seguramente Varios jóvenes Estudiantes Jaliscienses Les gustaría conocer Por supuesto La etimología ¿Cuál es el significado De Jalisco? Jalisco Por ejemplo Ya nos adelantaste un poquito Dinos ¿Cuál es el significado De Jalisco? Bueno Jalisco Está compuesto De dos raíces Sustantivas Que es Shally Que es arena Ishtli Es ojo Y un locativo Que es lugar del ojo De arena O con arena Ah vaya Bueno Es una probadita De lo que será Este curso Que se está impartiendo Dijimos A partir del 16 de marzo ¿Está dirigido en realidad A cualquier persona Que esté interesada En conocer? Sí, desde luego Creo que todas las personas Están La comunicación Es abierta Para todo público Estudiantes Universitarios Personas Que están interesadas Justamente En adentrarse un poquito A la cultura mexicana A la cultura en agua Desde luego ¿Cuáles son las regiones De nuestro país Donde se habla en agua? Bueno En nuestro país Son en 16 estados Con asentamiento histórico Jalisco Es uno de ellos Está en Veracruz Hidalgo San Luis Potosí Guerrero Colima Michoacán En 17 estados Y es una lengua Bueno Que se mantiene viva Y vigente Imagino que también Se ha ido transformando O adaptando también Algunas palabras A la misma Como hemos hecho Con ella en el español Y otros idiomas Sí, desde luego Hay mucho contacto Lingüístico Antes del español Con otras lenguas Indoamericanas Otras culturas Mesoamericanas Y por supuesto El español También tuvo Tiene un impacto En el náhuatl Contemporáneo ¿No? Préstamos Que están entrando Masivamente Y otros De otras De otras lenguas Entonces, bueno Pues va Como todas Cambiando Mutando un poco Con el paso del tiempo Y sin embargo También, bueno Parte de este estudio Es ver las raíces Y conservarlas Sí, desde luego Creo que es una lengua Aglutinante Que podemos aprender Mucho de nuestra cultura Mexicana Muchísimas palabras Que están de uso Cotidiano Necesitamos ver Esta riqueza Que hay en nuestro país Y justamente Hay 68 idiomas Que todos tenemos Necesitamos muchas vidas Para aprender Y conocer Y ser parte de ellas Y además Bueno, el idioma Las lenguas Son una manifestación De la riqueza De toda una cultura ¿No? Ahí se guardan Los secretos Quizá De una cosmovisión De toda una manera De interpretar la realidad Desde luego Desde luego Pero desgraciadamente Que algunas lenguas Están en alto Desplazamiento lingüístico Que están a punto De desaparecer Y justamente Lo que promovemos En la cultura Náhuatl Es justamente Mostrar eso A las personas No hablantes Que necesitamos Hacer conciencia De que hay una Diversidad lingüística En nuestro país Claro Pues que excelente Oportunidad Para conocer Y profundizar Un poco más Sobre nuestra propia cultura Pues ojalá Ojalá los muchachos De Jalisco De la zona conurbada Y todo Todo interesado Pueda acudir A este curso Introductorio Pero por supuesto Van a venir Más ideas Más proyectos Relativos A la lengua Y la cultura Wiharica La cultura Náhuatl En general Y otras culturas Las culturas Madres Las culturas indígenas También En nuestras tierras Y bueno Me pregunto Ya que has impartido Otros talleres Y otros cursos ¿Es difícil ¿Es difícil Aprenderlo Como lengua? Yo creo que El primer chip Que tenemos que quitarnos Es que tan difícil Es una lengua Creo que lo que tenemos Que todas las lenguas Realmente son Son complicadas Pero necesitamos Por supuesto Ver esa Esa riqueza Que hay Y el español mexicano Hay muchísimas palabras Que es tan fácil Aprenderla Porque la tenemos Tan cerca también No como una cultura Ajena Sino nuestra Sí Bueno Justo es como La actitud O el acercamiento Que tienes Lo que lo hace Que sea complicado O que lo disfrutes También Desde luego Y para ti Imagino que ha sido Muy gratificante Poder trabajar Y construir tu vida A partir de tu lengua Sí, desde luego Creo que el español Para mí Fue un puente total Me abrió muchas oportunidades Igual que el idioma inglés El polaco O etcétera Creo que por supuesto La lengua náhuatl Me ha dado para comer Es decir Puedo vivir de ella Puedo transmitir mi lengua Mi conocimiento Y compartir con los demás Pues qué orgullo Felicidades Muchísimas gracias Me llama la atención Me llama la atención Lo que comentas De Polonia ¿Por qué Bueno ¿Por qué tantos viajes Allá o el interés O ahí? Sí Me trabajé un poquito En la facultad De Artes Liberales En la Universidad De Varsovia Justamente Por una invitación De una joven Investigadora polaca Que en Europa Hay procesos también Un poco similares A las culturas O las lenguas minoritarias Entonces justamente Fui para compartir un poco Y ver cómo está La situación Del otro lado En Europa Hay muchas lenguas Minoritarias Pero justamente Hay muchas similitudes Con las culturas Indoamericanas Vaya Situaciones ahí Bueno Hay ciertos Hermanamientos Con estas situaciones Sí desde luego Y tenemos que compartir En todo el mundo Digamos Las lenguas indoamericanas Que han aportado mucho Al desarrollo de nuestro país Victoriano Tú estás Bueno Pues vas a estar acá Residiendo entonces En Guadalajara Un tiempo Sí desde luego Tengo seis meses aquí Ya radicando En la ciudad de Guadalajara Y creo que Los calicíes Están interesados En conocer Esa lengua Necesitamos más oportunidades En diferentes institutos Universidades Que promuevan Justamente estas culturas Y el día 21 Que fue hace dos días Se estuvo celebrando El día internacional De la lengua materna Que todas son lenguas maternas Pero no están En el mismo grado De vitalidad Claro Pues bueno Felicidades de nuevo Por el trabajo Qué gusto que estés ahora acá En Jalisco Y estaremos Acompañándote Y dando seguimiento A las propuestas Muchísimas gracias Cualquier cosa Estoy a sus órdenes Gracias Ahí está la invitación A partir del 16 de marzo En el ITESO Vamos a una pausa Regresamos con más elementos ELEMENTOS Nuestras vías de contacto En Twitter Arroba C7ELEMENTOS Facebook Programa ELEMENTOS ELEMENTOS El informativo cultural El informativo cultural De Jalisco La bandera de México En 1810 Era un estandarte En 1814 Fue de color azul Con blanco Y en su centro Tenía una águila coronada En 1821 Tuvo tres franjas Diagonales En blanco Verde y rojo Con una corona Al centro Y tres estrellas No fue Hasta que se instituyó La constitución De 1917 Y es como hoy La conocemos En donde el perfil Del águila Fue cambiado De frente A perfil izquierda Gracias por continuar Con nosotros En ELEMENTOS Soy Adrián Peña Y ahora recibimos En el estudio A una artista escénica Tijuanaense Que desde hace siete años Radica en nuestra ciudad Y que aquí presenta Su ópera prima Titulada Crisopeya Crónica para volver a sí mismo Julia Landey Bienvenida Gracias por estar con nosotros Hola Muchas gracias Por el espacio Pues platícanos De esta pieza Que empezando por el título Ya platicábamos Que es un concepto alquimista ¿No? Sí, viene del estudio De la alquimia O digamos que viene De ese vocabulario Tiene que ver Con la transformación De los metales La alquimia Por supuesto Y pues Crisopeya Tiene relación Justo con esto Es como una especie De analogía Con los procesos De cambio Que vienen después De un suceso De desamor En este caso Para esta pieza Ok Que esta pieza Habla No nada más De los cambios También ya lo mencionas Del amor Pero sobre todo De la pérdida ¿No? Habla Creo que sobre todo Del recuerdo Ajá De lo que queda Después de que Alguien importante Se va Esa cosa que te genera Nostalgia Enojo Tristeza Y a lo único Que va Esta reflexión Es un poco Como a Los cambios Los procesos Son inminentes No podemos hacer No podemos hacer Nada contra ellos Lo único Que si pudiéramos Hacer Es como Voltear la mirada A que está pasando Con nosotros mismos Y ser conscientes De ellos Como saber En que pasito Vamos Para sufrirle Un poco menos Que hay mucha gente Que dice Que no es bueno Mirar hacia atrás O mirar al pasado Pero en el caso De esta pieza Pues es la base De todo Es la base De todo Porque Sin aquello No podemos seguir O sea El pasado Nos constituye Nos hace Lo que somos ahora Y es Es como darle Un orden A Al recuerdo A lo que ya pasó A los momentos Para Para partir de ahí Para lo que viene ¿No? Empezar a construir Ya no desde cero Sino ya desde Desde algo ¿Por qué? Desde algo ya será La particularidad De cada quien ¿No? La crisopeya Que cada individuo Va a vivir En su vida Y que también En este concepto Mencionas mucho Que mirar hacia atrás O mirar al pasado Nos ayuda también A entender Que es algo Que ya no va a volver O sea Tenemos que tener Bien Muy en claro Que es algo Que ya Ya no hay Remedio ¿No? Claro Este Justamente La pieza Abre con un Con un diálogo Que va en ese sentido ¿No? Empezamos a distorsionar A fusionar Las memorias Con una fiel claridad De aquello que no va a volver Que es el tiempo Los momentos Y los discursos pronunciados O sea Eso ya no va a volver Pero con eso Podemos construir Un presente Una realidad Para Como vislumbrar Más certeza En los próximos pasos ¿No? Que vamos a dar En el camino O cambiar nuestra realidad En un futuro Si se repite Un momento Similar Sí Claro Va también En ese sentido ¿No? Como el El abrir Nuestra visión Nuestra Conciencia A lo que vamos viviendo A nuestros procesos Para No volver a repetir Los ciclos ¿No? Una y otra vez Justo Justo va Va por ahí Todo el discurso ¿No? Como Pues voltea A verte a ti mismo ¿Qué pasa contigo? Porque si esto Ya es una constante Pues es Es muy probable Que Que los otros No tengan la culpa ¿No? El que está en la constante Eres tú Tú eres la constante Entonces Seguramente Acá es donde está El problema O el detalle ¿No? O lo que hay que trabajar Y a través de esta pieza ¿Tú Vuelves a ti misma? Porque es algo muy personal ¿No? Lo basaste en experiencias Lo basé sí En experiencias propias Pero también Yo me di cuenta Que al vivir este proceso Cuando lo abrí A mi círculo cercano Me di cuenta Que no No me era exclusivo A mí O sea Que Que gente Amigas Les había pasado Algo similar O sea Todos en algún momento Hemos perdido Un amor ¿Sí? Porque Esta pieza Habla justamente De amor O sea Y de desamor De esa desilusión Que nos causó Cuando el amor desaparece Exacto Y cuando empiezo Como a dialogar Con amigas Este Pues me doy cuenta De que no Pues no eres El centro del universo ¿No? O sea Hay más gente Viviendo y pasando Estas mismas situaciones Y Y empecé a hacer Como una recopilación Empecé a hacer Una línea del tiempo Con Con las memorias Con las vivencias Reordenando Y lo que me parecía Interesante Pues lo iba rescatando O lo que valdría La pena Para traducirlo A la escena ¿No? Y la pieza Está conformada Partiendo de situaciones Muy cotidianas Es como ir Es como ir Del cotidiano Y lo que intento Es mostrar ¿No? Mostrar 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 Esto se vive Esto es doloroso Es triste Es patético Es Es tonto Es todo Pero es necesario Claro Entonces En ese sentido Va Y en eso Está basado Esta pieza Crisopeya Bueno pues hay que mencionar Que esta pieza escénica Es beneficiaria De Proyecta 2015 Y el formato es unipersonal Pero sin ser monólogo Y pues hay que hacer La invitación al público Te presentas En la Sala Benito Es Sala Sala Juárez Sala Juárez Sala Juárez Del Café Benito De Café Benito En En el edificio De Larva Sí Ahí adentro Es Juárez y Ocampo Si no me equivoco Juárez esquina con Ocampo Ahí vamos a estar Mañana estrenamos A las 8.30 La venta de boletos Está ahí En la entrada Y hay capacidad Solo para 50 personas Y vamos a estar También jueves Viernes Sábado Y domingo Todas las funciones 8.30 Excepto la del domingo Que es a las 6 Pues ahí el dato Julia Landey Autora de Crisopeya Crónica para Volver a Sí Mismo En Larva Muchas gracias por estar En el momento Muchas gracias a ustedes Tenemos más información Con el objetivo De preservar La historia De Guadalajara Las fotógrafas Lizeth Ramírez Y Silvia Ibarra Ramos Se encuentran Enraizando Memorias Exposición De Laboratorio De Arte Jorge Martínez La asistente De este espacio Monserrat Monraz Detalló que en el caso De Lizeth Buscó una visión Documentalista De algunos giros De algunos giros comerciales Que se encuentran En extinción Ha querido Ha querido Tomar Los ¿Cómo se pueden decir? Los trabajos Que se han ido perdiendo Poco a poco Con el tiempo Como lo que son Las barberías Ella habla mucho De este tema En esta exposición Expresa el trabajo De la gente De De los señores Como han ido Trabajando En esto Y como Siguen estando ahí Siempre que ha sido Un trabajo De toda su vida Hasta el día de hoy Por su parte La fotógrafa Silvia Ibarra Recorrió incansablemente Las calles Que están más allá De la calzada Independencia En búsqueda De los colores De antaño Los callejones Que se han ido Olvidando Detrás de la calzada De hecho Una de las piezas Es una fotografía En la cual muestra Exactamente De la calzada Hacia atrás Los edificios Y bueno Ella nos habla De las cosas Que nosotros olvidamos Que son bellas Que podemos encontrar En cualquier parte De la calle Este proyecto Fue becado Por el Consejo Estatal Para la Cultura Y las Artes En el 2014 La exposición Enraizando Memorias Estará hasta el 20 de marzo En el Laboratorio de Arte Jorge Martínez Ubicado en Belén 120 Del Centro de Guadalajara Con imágenes De Armando Peña Para elementos Mabel Anaya Ortega Y pasamos ahora A la danza Como bien saben A lo largo de este mes Hemos estado disfrutando De las danzas árabes Doy la bienvenida De nueva cuenta A Samia Zahid Bienvenida Y Saussam Que nos acompañen El día de hoy Que estarán presentándose Bueno Como ya le comento Los jueves En el marco De los jueves De danza En el teatro Alarife Martín Casillas Si toca el turno Ahora me decías Bueno Hemos explorado La diversidad Y la riqueza De la cultura árabe En diferentes manifestaciones Diferentes tipos de danza Y ahora Samia Me comentabas Estaremos explorando Algo de tribus Así es Vamos a Vamos a entrar A las etnias Nos vamos a enfocar A lo más puro A las raíces A las Pero nos vamos Sobre las Lo de las danzas De las tribus árabes De las diferentes regiones Del mundo árabe Y bueno Si nos pudieras dar Como una pequeña Clasecita De cuáles son Cuáles son estas regiones O estas tribus Y en qué Cuáles son las diferencias Principales Digamos Fíjate que ha habido Una confusión En una corriente De danza Que surgió Más o menos En los años Setentas Setentas Ochentas Que le llamaron Danza tribal Esto se refiere Más bien a las tribus Urbanas Si tiene que ver Con las raíces Tribales árabes Pero Esto es un Género más moderno Lo que vamos a hacer Nosotros Es lo que se refiere Al folclor De varias zonas Del mundo árabe Vamos a ver algo De danza De Arabia Saudita Vamos a ver Algo de danza Vamos otra vez Con el folclor Saidi Que es la parte sur De Egipto Vamos a ver algo Quizás De iraní Órale Y diferentes cosas Que estoy segura Que les van a gustar Es un matiz distinto No es el trajecito Ya de dos piezas Sino galabellas O yelabas Esas batas Tan bonitas Que suele usar La gente En el mundo árabe Y eso es por lo que Vamos ahora Los sonidos Van a ser distintos El sentir Va a ser distinto Va a ser más de raíces Ok Y me dices Bueno Ha sido un reto En muchos sentidos Reunir a Todas las bailarinas Y todo lo que ha implicado Estas presentaciones Pero musicalmente También Armar a la banda De que pueda tocar Estos ritmos Eso es lo que comentábamos Que desafortunadamente Yo creo que en Guadalajara Y lo sabemos Y lo hemos visto Hay músicos de todo Muy buenos Tenemos de donde escoger Desafortunadamente Para nosotros Están muy ocupados Entonces Ha sido un poco Un poco complicado Este Tener quien nos Nos acompañe Con la música Pero bueno La orquesta Cali Está trabajando por esto Claro A su manera A su sentir Y yo creo que a la gente Le ha gustado mucho Eso ha sido la sorpresa Este Tener músicos en vivo Ha sido Y para nosotros Como bailarinas Aunque suene un poquito Claro Por supuesto No es lo mismo cantar Para un cantante En tu caso Con karaoke Que con el grupo Aunque sea con una guitarra Wow Es una maravilla Entonces estamos todas Como muy plenas Y muy comprometidas Y pues agradeciendo A Anely Serrano Por reunirnos Reunirnos Un montón de mujeres Que estamos con proyecto Particular A reunirnos A estar ahí Este Y a ponernos A estos chicos Estos músicos Este Acompañándonos Es un gusto Espectacular Esperamos Que también Para la gente De la comunidad árabe Esto sea Maravilloso Y sea un regalo Y estén ahí Para apoyarnos Una manera de celebrarles También ¿No? Sao Sam Tú eres bailarina Sí Yo soy bailarina Del Ballet Zahir De la Academia Samia Zahid Y somos Soy parte De las bailarinas Que se van a estar presentando Este jueves En el Teatro Alarife Está a las 8 de la noche Un personaje Un personaje Que no lo presentamos La otra parte La otra parte La parte de la casa De mamá De hija De hermana Y a seguirle dando Las pasiones así son Muy bien Pues muchas felicidades Muchas gracias por el espacio Qué bueno que nos visitaste Gracias Mucho gusto Y vamos a hacer una breve pausa Les recuerdo Esto es los jueves De Danza en Teatro Alarife Martín Casillas Entrada gratuita A las 8 de la noche ¿Verdad? Así es 8 Regresamos con más elementos Muchas gracias Un, dos Un, dos, tres Venga Un, dos Un, dos Es la radio vulgaria La radio del paria De muchos colores La bocina emisaria Siempre sube Nunca baja Sin pasaporte Ella siempre viaja Opa, opa Ya llegó Elementos Nuestras vías de contacto En Twitter Arroba C7Elementos Facebook Programa Elementos Elementos El informativo cultural de Jalisco Gracias por su compañía En Elementos Qué bueno que nos eligió Sintonizarnos Porque hoy tenemos Una gran fiesta Nos da mucho gusto Que tenemos la propuesta En vivo ahora De Mexitano Sound System Ellos suenan a Fiesta Balcánica Patio Andaluz Salón Mexicano Al corazón mestizo De México La diversidad De nuestros colores Tradiciones Y mucho más Y mucho más Ya ustedes lo escucharán Bienvenidos Gracias por acompañarnos Adelante Y ahorita platicamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, hombre! ¡Ay, que distancia! ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, pues justo eso, los viajes que hemos realizado separados y algunos juntos, cada vez nos toca compartir más eso, es lo que nos ha dado tanto el gusto por músicas en particular, como la apertura para aprender nuevas cosas que podamos integrar a esta fusión que es totalmente, como dice Maritzi hoy capo, es fiesta totalmente. El pretexto es la celebración y por medio pues ahí metemos que si el Balcan, el norteño, lo que nos guste, pero al final de cuentas es generar ese ambiente festivo. Claro, ¿qué tan complicado es fusionar todos estos géneros, todos estos ritmos y que al final suene como un solo género? Es realmente complicado porque de repente suele encasillarse la música, si les metes un acordeón, la gente conoce que el acordeón es meramente norteño, pero también puede ser cumbia o también puede ser balcánico, puede ser pulca o manuche o puede ser fostrot, depende de lo que en ese momento el acordeonista, es por eso que la calidad musical del maestro, no le estoy ovalando además, pero es de bollazo, pero es de que él conoce los ritmos, gracias, él conoce los ritmos y pues es chido que él le da como la pauta a lo que es, porque el trombón o los instrumentos musicales tienen, vaya, tienen su personalidad, pero también tienen estilos musicales diferentes. Sí, aquí hay que darle una sola personalidad a todos, a todos los instrumentos, a todos los ritmos, en una sola pieza podemos ir del belly dance al danzón o de la polca al beatbox, ¿no? Y aparte también nosotros tratamos de, antes de componer siempre tratamos de hacer como visualizar en una gráfica, por ejemplo, ahorita que decías belly dance con danzón, pues nosotros lo llamaríamos belly danzón, entonces belly danzón. Y claro, esto siempre va, bueno, con un, con dos posibles vertientes, cuando haces unas fusiones, ¿no? O sea, puede ser que salga algo sabroso y bien rico, o puede ser que sea, pues un chilaquil dulce, medio picoso y amargo, o sea, no es cosa fácil, lo es, si te das la oportunidad de analizar los ingredientes. Sí, hay que estudiarlo. O sea, cada ingrediente, qué es lo que lleva, hacia qué emociones va a llevar, para entonces hacer la mezcla. Hay veces que las mezclas salen muy naturales también, que no necesitan pensarse demasiado, porque también es parte, pues de la realidad latinoamericana, que nos ha tocado desde nuestro día a día, mezclar tradiciones de lo indígena, de lo español, lo africano, ya lo tenemos ahí adentro. Entonces, siempre, o sea, hay una parte que ya viene innata, que es el mestizar, y la otra pues tiene que ver con estudiar, con investigar, escuchar, analizar los diferentes elementos de los ritmos, para ahora sí decir, ay, pues agarro la cuestión armónica del danzón, pero le meto la cuestión rítmica del belly dance y le pongo la parranda del ranchero, ¿no? Y también está chido, pero atreverse, ¿no? Tratar de, que no te dé miedo, el, ay, va a sonar bien gacho. No, pues si suena gacho, ya sonó gacho y ya, ¿no? Claro. Pero no hay que dejarlo de hacer. Exacto. Pues vamos a seguir platicando más adelante con ustedes, pero queremos volver a escuchar algo más. ¿Qué escuchamos ahorita y qué vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar, ahorita escuchamos una canción, composición del maestro Mauricio Estrada que la compuso en Colombia, extrañando a una serie de personas, se llama Distalgia, se llamó Distalgia. Distalgia, esa es la mezcla del sentimiento que te da cuando hay una distancia grande entre lo que quieres y la nostalgia que te llega en el corazón. Y ahora vamos con, ahora vamos. Esta canción se llama Radio Bulgaria, es, bueno, yo la, yo la, la idea a partir de que de niño yo escuchaba mucho la radio por onda corta y escuchaba Radio Bulgaria, hace poquito desapareció Radio Bulgaria y la hicieron digital, entonces ya se acabó esas noches de escuchar Radio por onda corta, conectar la antena hasta alto y sintonizar y ya, adiós Radio Bulgaria, te voy a extrañar. Ok, pues aquí un pedacito de Radio Bulgaria. Bienvenidos mexicanos a Un System. Gracias. 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 Los elementos y hoy estamos de fiesta con la visita de mexicanos a un system super fan. super fan suenan increíble felicidades. Gracias. Y bueno antes de pedirles que nos compartan una siguiente pieza quería pues que hagan la invitación porque tocan mañana ¿no? Tocamos mañana en el lugar llamado Sonidero. Es un buen lugar para la fiesta. Ahí vamos a estar tocando junto con el DJ Bola de San Pancho y estar ahí en 8 de julio y entre López Cotilla y Madero. Hay una puertita ahí. Ustedes la van a ubicar. Está bien arrabalerazo. Y después tocaremos el 10 de marzo con una banda que viene de Estados Unidos una banda balcánica eh este que ahí estaremos en el en el André Breton también y ya. Eso es lo más próximo pues. Ya. Veintiuno en diez en el de marzo y mañana veinticinco ¿no? En el Sonidero y en el André Breton y bueno eh ahí están también en redes sociales y en todos lados para que la gente de seguimiento y sepa qué están haciendo, dónde van a tocar, los contacten, los contraten, lo que sea. Eso. Sí. Todo lo que quieran. Como Mexitano Sound System ¿verdad? Mexitan Sound System en el Facebook, ahí pueden escuchar la música, videoclips y las fechas. Acaban de estar de hecho en los lunes de sesiones de música popular contemporánea, platicábamos que estuvo padre, vi unos videos ahí, la gente inevitable se paró a bailar. Sí, estuvo muy curioso, fue en teatro todos sentaditos pero no aguantaron y en un momento parada. Parada. Excelente. Por ahí también tendremos la retransmisión de ese video aquí en la programación de C7 Jalisco para que estén pendientes. De nuevo gracias, qué bueno que vinieron a compartir esa música en vivo. Sí. Vamos con la que sigue. ¿Qué me decían? ¿Se trata de...? Pues... Porca Soleada, sí. Porca. Porca Soleada. Bueno, es un tema que compuse hace ya unos años y que ahora es parte del repertorio del Mexitano. Venga. Y le hemos dado hoy todo el arreglo digno de este grupo. A ver si les gusta. Balcan Mexa. Balcan Mexa, adelante. Balcan Mexa. Balcan Mexa, adelante. x y y pues ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Informáticos y arqueólogos de Israel y Alemania han lanzado un avanzado proyecto de digitalización de los históricos manuscritos del Mar Muerto para fomentar el conocimiento de estos inéditos documentos y facilitar a investigadores de todo el mundo el acceso a ellos. Expertos estadounidenses y egipcios han descubierto los vestigios de una tumba que perteneció a un responsable de alto rango de un faraón de la Dinastía XII en una zona al suroeste de la capital egipcia. Que participaron el día de ayer para obtener cortesías para la presentación de Psycho Circo este viernes en el Teatro Galerías. Ya les estaremos anunciando los ganadores en un ratito. Y bueno, más información. Tenemos todavía mucha más información. Ahora los invitamos a conocer un museo muy especial que está ubicado en Capilla de Milpillas. Por la carretera libre a los Altos de Jalisco, entre Tepatitlán y la desviación Acatic, se encuentra un poblado asentado en Tierra Roja, en donde se dice inició la Guerra Cristera en nuestro estado. Es Capilla de Milpillas, un lugar del que nos habló el médico Miguel Ángel Cortés, originario del sitio. Este es un pueblo tradicional que guarda costumbres y tradiciones en la región de los Altos. Para dar un ejemplo, se hacen carpetas con punto de cruz, se hace pan tradicional como son las tacachotas, pan de maíz al horno, de leña o las changas que lleva bicarbonato, piloncillo y un poquito de sal. Los domingos la serenata, vueltas las muchachas a la derecha, los hombres a la izquierda. Entre las casas de techo rojizo destaca el Museo de Reciclaje que dirige Miguel Ángel Cortés, una construcción con 28 años de antigüedad, elaborada con materiales rescatados de la basura. Con bellas figuras elaboradas con botellas de vidrio, que reflejan en el interior del recinto imágenes multicolores, donde se imparten talleres gratuitos de reciclaje. Fases para maceta con llantas, floreros con papel, artículos con las botellas de pep, como macetas, escobas y otras cosas. Y sobre todo va más enfocado a lo artístico, muros, jardineras, pisos, cúpulas. Este museo particular también cuenta con una galería permanente de arte prehispánico, temazcal, orientación naturista, danzas precolombinas y actividades para reforzar los lazos entre padres e hijos de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 7 de la noche. Con previa reservación al 01378 70 54 133. Con imágenes de Charlie Cruz para Elementos Gloria González. Es momento de ir con Mabel Anaya en su recorrido por la ciudad, ahora en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. Me encuentro en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, un lugar con mucha historia. Vamos a ver qué tanto conocen los estudiantes de esta escuela. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola amiga. ¿Cómo te llamas? Brenda. ¿Qué estudias aquí? ¿Danza? Segundo semestre. Oye, este lugar así tan bonito, con un espacio muy amplio, un patio hermoso, ¿sabes qué fue antes de ser escuela? Fue un exclaustro, de hecho Santa María de Gracia. Bueno, aquí había monjas y, pues básicamente los alumnos necesitaban las monjas, con el paso del tiempo se fue haciendo parte de la sede de Guentitan de Artes, que vendría siendo fotografía, danza. Es como una extensión, ¿verdad? De la escuela allá en el quad. ¿Y tú amigo, sabes qué fue aquí? No, la verdad no. Bueno, pues tú un 10, ¿eh? Muy bien. Gracias amiga, que tengan buen día chicos. Gracias. Pues efectivamente este lugar fue un convento, también un hospital, un cuartel durante la Revolución Mexicana y como podemos observar, está hecho de cantera. Es un edificio muy grande, de hecho el convento de Santa María de Gracia estaba desde lo que comprende la calle Juan Manuel hasta Avenida Hidalgo. La calle Independencia estaba cerrada por la construcción de este espacio. Conozcamos más de los rincones históricos que guarda nuestra ciudad. Regresamos al estudio. Tengo aquí los nombres de los ganadores de las cortesías para Psycho Circo, gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros. Y las cortesías las obtiene Graciela Suárez, Israel Castellanos, Ángel Asencio y Montserrat Ontiveros Jacobo. Pueden venir por sus cortesías a nuestras instalaciones en el Edificio México, Francisco Rojas González, número 155, esquina con Avenida México, para que disfruten de este concierto el próximo viernes en el Teatro Galerías. Y gracias a todas las personas que participaron y dejaron sus comentarios. Así es, que nos sigan haciendo llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales, ya las conocen. Y ahora, ¿qué les parece si vamos con las actividades programadas para el día de hoy en nuestra Agenda Cultural? El viernes, en la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, a las 16 horas se realiza ciclo de cine infantil y a las 5 de la tarde se ofrecen clases de ajedrez, ambas actividades en el piso 1. El jueves, en el municipio de Tonalaz, se realizará la segunda Feria del Libro en la Plaza Principal de la Colonia Jalisco, 11 de la mañana. El jueves se ofrecerá la conferencia Expresiones Compartidas, a las 8 de la noche en Casa Museo López Portillo, Liceo 177, esquina San Felipe, Centro Histórico. Aprende a realizar títeres en el taller de la maestra Edith Romero, el sábado a las 11 de la mañana en el Centro Cultural Las Águilas. Estamos llegando al final de esta emisión de Elementos, como siempre agradecidos con su atención a nuestro espacio y la invitación a que nos sintonice. Ya sabe, estamos de lunes a viernes, 11.30 de la mañana, hora y media de duración del programa, con retransmisión a las 10 de la noche. Mañana es jueves, vamos a hablar, bueno, por supuesto de cine, ya estamos además muy cerca del Festival de Cine, Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Así es, también estamos muy cerca de los Óscares, vamos a presentar un previo de los favoritos para el Óscar y pues mañana va a estar con nosotros Pavel Cortés, director del Premio Magui, para hablar de los seleccionados de este año y también quienes van a ser los Queer Icon. También vamos a tener a Flora Margo, cantautora y compartiendo su propuesta, Maru Toledo, para hablarnos del libro de recetas del maíz, también otro de los proyectos beneficiados por Proyecta y el elenco de la obra Spring Breaker, que este no justo el fin pasado, ¿no? Sí, ya están en temporada también con Mau Cedeño, yo creo que va a estar muy divertida, ¿no? Para jóvenes y para todo el público. Sí, tienen muy buen elenco, entonces tendremos, bueno, la información y los detalles de esto y mucho más en el programa del día de mañana para que nos sintonice y, bueno, por lo pronto nos despedimos. Así es, pero tenemos mucha más información lo que resta de la semana. Estén pendientes de nuestras redes, soy Paloma Cumplida. Soy Adrián Peña, los esperamos mañana. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Estén pendientes de nuestras redes sociales.